Este lunes, el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel a William Enrique Acuña Guerra, técnico electricista de una contratista de la empresa de servicios de energía eléctrica Electricaribe, señalado por la Fiscalía 25 de la Unidad Caivas por la presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado agravado y tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, por los hechos sucedidos el 30 de agosto del 2017 en el barrio Los Ángeles, norte de Valledupar, donde resultó víctima una menor de 17 años, a quien abusó sexualmente y la golpeó y hurtó además 4 millones de pesos, los celulares y un computador portátil. Esto después de amarrar a las dos personas que acompañaban a la joven con el cable del abanico en la vivienda y los amenazó con el arma de fuego. El sujeto había estado prestando el servicio en días anteriores con la empresa de energía eléctrica Aribe en ese sector, junto con una cuadrilla. Y fue cuando ubicó la vivienda y la forma como ingresar a la casa, manifestaron las autoridades. William Enrique Acuña Guerra no aceptó los cargos endilgados por el entacusador. En el mes del super papá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por tres super combos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones.